¿Qué pasa gente? Si quieres saber cómo crear un servidor de GTA Roleplay paso a paso en un curso que me habéis pedido muchas veces y aprender de todo, créeme, quédate porque te va a interesar. ¿Qué vas a aprender? Vas a aprender a poner carteles y banderas personalizadas a tu servidor. ¿A qué te refieres, Juan Kerman? A poner, por ejemplo, la bandera española, la bandera argentina, la bandera colombiana, la bandera hondureña, que se vea dentro de tu servidor ahí ondeando. Hostia, ¿cómo se hace, Juan Kerman? Aquí lo vas a aprender. Imagínate también que tú quieres coger y decir, hostia, es que el mapeado que tiene GTA Roleplay y quiero añadir aquí, pues yo que sé, unas basuras, unas sillas o lo que sea. También vas a aprenderlo. Pero imagínate que dices, hostia, es que yo me he descargado un mapa y quiero coger y personalizarlo a mi gusto ese mapa. Quiero decir, quiero poner más objetos en el mapa que me he descargado. ¿Cómo puedo hacerlo, Juan Kerman? Aquí también vas a aprenderlo. Un mapa descargado. También vas a aprender, por ejemplo, que te descargues un mapa, que digas, hostia, me descargo este mapa, pero es que la puerta no puedo cerrarla. ¿Cómo se cierra la puerta de un mapa descargado? También vas a aprender a hacerlo, ¿vale? También vas a aprender a coger y añadir ítems nuevos a la tienda para poder comprarlos. Imagínate que tú vas a una tienda, compras de tu servidor y quieres añadir el ítem de Coca-Cola. Y dices, hostia, es que quiero comprar una Coca-Cola, quiero añadir el ítem de Coca-Cola, quiero añadir unas tijeras o quiero añadir, yo que sé, lo que sea, ¿vale? A una tienda. ¿Cómo se hace? También te lo explico en este curso. También vas a poder crear mafias personalizadas y que cada mafia tenga su propia vestimenta. Me explico, imaginaos que en la mafia vuestra sois cinco integrantes o cuatro integrantes. Pues cada uno de los integrantes podéis tener una ropa distinta. O si queréis, todos la misma ropa o, por ejemplo, los tres la misma ropa y el jefe una ropa distinta. El capo de la mafia, por ejemplo. O también incluso podéis crear más mafias. A partir de aquí podéis crear más mafias. Y además, en esta parte de aquí, crear mafias personalizadas, estuve ahí, son casi ya una hora y media de vídeo solo esto, y aprenderás muchas cosas más. Luego también cómo traducir la mayoría de scripts al español fácilmente. Cómo añadir también una interfaz nueva. También cómo añadir un mecánico súper guapo también y cambiar la ubicación del antiguo. Es decir, el antiguo mecánico que viene por defecto de GTA Roleplay. Cambiar la ubicación al nuevo y meter un nuevo mapeado y cerrar las puertas y todo en general. ¿Cómo se hace? Aquí también te lo explico. Luego también ven en la pantalla principal, en un menú pequeñito, los policías conectados, los taxistas, los mecánicos, los enfermeros. Luego también, cuando subes una SQL, muchas veces te da algún error, los errores típicos. Pues bien, con este curso vas a aprender también a solucionar pequeños errores que dan, que tienes que saber que son básicos, porque son básicos, pero si no lo sabes, te puedes dar ahí calentamiento de cabeza y puedes tardar tres semanas en descubrirlo, quizá, buscando por internet, etc. Aquí te explico los errores más básicos que te puedes encontrar cuando subes una SQL. Luego también, cómo aparecer en un punto de inicio cuando entras por primera vez a tu servidor. Por ejemplo, cuando entras a tu servidor, apareces en un punto aleatorio. Hostia, Juan Kerman, yo quiero hacer que cuando entran a mi servidor aparezcan todos en un punto, siempre en el mismo punto. ¿Cómo se hace? Pues también te lo explico. Luego también, cómo cambiar el nombre a los trabajos. Hostia, es que cuando entra a mi servidor, pone policía o pone ambulancia. Quiero que ponga ambulancia y policía. ¿Cómo se hace? También te lo explico. Hostia, el trabajo de policía no está por wireless. Quiero que vaya por wireless y quiero poner yo como administrador que esa persona trabaje de policía o trabaje de ambulanciero. Quiero que vaya por wireless. ¿Cómo se hace eso? Pues también te lo explico. ¿Cómo cambiar también el nombre a los ítems? Que, por ejemplo, por defecto, el nombre a los ítems es BREAD y WATER. ¿Cómo cambio el nombre de BREAD a pan y agua que diga? Y se vea luego en el servidor también, ¿vale? ¿Cómo se hace? También lo explico. Luego, esto que a mucha gente le interesa. ¿Cómo instalar el teléfono GCFone y aprender muchas cosas necesarias? El GCFone tiene miga para instalarlo si no sabes. Si no sabes, es un poco rocambolesco de instalarlo, la verdad. Y aquí también te lo explico paso a paso. Y quiero decir, ahora que llegamos al punto del GCFone, que para hacer este curso es hiperrecomendable que contratéis un servidor de Linux. Es decir, vais a la página de juankerman.com, entráis aquí y contratéis el servidor. Porque realmente el curso este trata de que aprendáis. Y así es como vais más a aprender, ¿vale? Contratáis un servidor de Linux. También está el de TxAdmin, como digo, que podéis ver la diferencia entrando a mi canal de YouTube, Servidores Juan Germán. Y ahí puedes ver en este caso la diferencia. Es un panel de administración distinto que también te serviría para hacer este curso, pero te recomiendo encarecidamente que uses este. Ya que el de TxAdmin ya viene incluido el GCFone y no tienes que instalarlo. Y aquí sí que tienes que instalarlo y vas a aprender cosas. Aparte de instalar el GCFone, vas a aprender más cosas. Y este curso es justamente eso, para que aprendas y para gente que no tiene mucha idea y quiere dar ese primer pasito para aprender muchas cosas más y echar a volar. Para eso es este curso, para gente que está iniciando, ¿vale? A crear un servidor de GTA Roleplay y quiere hacer todo lo que estoy comentando ahora, ¿vale? Ya que si no, que si fuera por ti solo, créeme que tardarías bastante más en aprender todo lo que hay en este curso. Bastante más, ¿vale? Seguimos. Luego también de dónde descargar scripts gratuitos y de pago. Y también cómo descargarlos y cómo buscar scripts. Que mucha gente no sabe buscar scripts. No sabe. Y aquí te explico también de dónde descargar scripts gratuitos y de pago. Y además también cómo buscarlos, ¿vale? Luego también actualizar los resoluces.lua a una versión más nueva. Y por último, también quiero decir, aquí lo que comenta aquí, que recomiendo encarecidamente que vosotros aprendáis. Compréis este curso, ¿no? Da igual. Os recomiendo que aprendáis a crear vuestro servidor. Ya que si compras tú uno hecho, luego no vas a saber cómo añadir más cosas, cómo quitar más cosas, cómo modificar cosas. No vas a saber nada, ¿vale? Y lo que es peor, que luego si quieres añadir cosas, tendrás que pagar para que te añadan más cosas. Siempre vas a tener que pagar por añadir más cosas. Y lo que es peor también aún, que a veces la gente vende servidores ya hechos, entre comillas, y están obsoletos y la mitad de cosas no funcionan. Y cuando pasa el tiempo, te das cuenta de que no funcionan. Y luego cuando les preguntas, ya han desaparecido, ¿vale? Así que lo mejor, como digo, compréis este curso o no, recomiendo encarecidamente que aprendáis vosotros. Aprenderéis que nunca está de más saber y encima, pues es mejor para vosotros, ¿vale? Y luego el curso, como veis, viene 18 vídeos premium, más de 6 horas de vídeos premium y tener, por supuesto, requisitos un servidor en Zap Hosting, ¿vale? Tenéis que tener un servidor en Zap Hosting, ya que este curso está hecho con Zap Hosting, ¿vale? Y sé que funciona perfectamente. Seguimos bajando aquí. Aquí, ¿qué opinan los clientes? Que, por supuesto, son clientes reales y les pedí el consentimiento para que me dejaran publicar su comentario de lo que opinaban del curso. Y aquí podéis verlo, ¿vale? También. Y luego aquí, preguntas frecuentes, si aprenderás con tu servidor, cuál es el método de pago, las clases particulares, este curso tiene devolución, cómo descargar el curso una vez comprado, bueno, tenéis las dudas frecuentes que normalmente hay, ¿vale? Luego también otra duda que mucha gente puede preguntar, me gusta Juan Kerman y el curso lo vas a subir gratuitamente alguna vez. Pues no, en principio no. Quizás lo puedo subir algún día, dentro de un año, dentro de seis meses, pero en principio no. Aquí, como digo, ya me reservo el derecho a poder subirlo si lo creo oportuno en cualquier momento del curso de pago en algún momento, ¿vale? Pero en principio no lo voy a subir. Si cambio de idea, pues cambiaré de idea, pero en principio no y no creo que sea antes de un año o dos. Así que, que lo sepáis, ¿vale? Y creo que tampoco me dejo nada más por comentar. Simplemente este curso está hecho para aquella gente que quiere empezar en este mundo, como decía, y aprender todo lo que he comentado. Y te recomiendo, como decía, encarecidamente que aprendas por ti mismo y este curso, créeme, que si estás empezando en este mundo, te va a venir genial. Y a mí, a mí personalmente, si alguien me hubiera vendido este curso cuando yo empecé, sin duda alguna lo hubiera comprado porque me hubiera ahorrado mil dolores de cabeza y mil historias más y de esta manera hubiera aprendido mucho más y mucho más rápido, ¿vale? También quiero decir que el curso lo podéis consumir en el orden que queráis. No tiene un orden en específico. Tú entras y dices, hostia, yo quiero ver, quiero aprender cómo se hace, pues yo que sé, cómo poner carteles y banderas personalizadas a tu servidor. Pues te ves ese. Hostia, es que yo quiero saber cómo se instala el teléfono. Pues te miras ese, ¿vale? No tiene un orden en específico. Tiene el orden que tú quieras darle, ¿vale? Y poco a poco lo vas consumiendo. Son casi siete horas de curso. Algunos vídeos son un poco más de tralla. En este caso, por ejemplo, el de crear las mafias y vestimenta. Explico muchas cosas. Aparte de crear las mafias, lo que hago en este curso es explicar y que aprendas. Y este curso, por ejemplo, este vídeo solo ya es una hora y media, ¿vale? Es una hora y media de vídeo que podría haberlo resumido súper poco, pero no aprenderíais, ¿vale? Entonces se trata de que aprendáis en el curso, que para eso lo hago. Y para eso también me lo habéis pedido. Juan Carmantio, explicas muy bien. No sé qué, no sé cuánto. Haz un curso, por favor. Pues he estado mucho tiempo madurándolo, 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 hasta el día de hoy que por fin lo puedo sacar a la venta. Y, oye, lo podéis también disfrutar quien quiera. Y no me voy a enrollar más, también quiero decir que en el link de la descripción de este vídeo tendrás la página para que puedas contratar el curso o también en mi Discord. En mi Discord que también te dejaré aquí en el link del vídeo, ¿vale? En la descripción del vídeo también tendrás el Discord para que accedas por si también quieres entrar al Discord, quieres preguntar algo, quieres comprar el curso, yo que sé, mil historias, ¿vale? Y no me enrollo más, espero que el curso a quien le interese lo disfrute. Le he dado mucho mimo, mucho trabajo para que todo el mundo, hasta una persona de cuatro y cinco y ocho años lo pueda incluso hasta entender. Lo he explicado como si alguien no supiera nada de nada, ¿vale? Y por eso, pues, creo que os puede venir muy bien para aquella gente que estáis iniciando. Y ya está, gente, no me enrollo más, espero que os sirva a quien lo quiera y a quien no, pues, nada, seguiré subiendo contenido totalmente gratuito a mi canal de YouTube de servidores Juan Germán. Y dicho esto, un saludo y gracias por verme. Gracias por ver el video.